Ahorita que puedas caminar ya porque la gente va a dar vuelta ahí en los barcelos. Y hasta yo, si fuera todo daba la vuelta aquí porque ya se hace mucho tiempo. ¿Aquí? Sí. No más que un sueño, una pesadilla. Pues sí, en los barcelos. Ahorita viene una niña con uniforme en la escuela y yo como que... Es que no estamos en julio, pero ahorita nadie va a la escuela. Más o menos de que estés en la universidad y seas un nerd o ser bien atrasado. Hola a los dos. Que seas un nerd atrasado como yo. ¿Por qué? ¿Cuánto vas? No, aquí todavía es a 30. ¿Qué más? ¡Ah! ¡Ahorita! Pues... no sé, según me iba a Spirin. Pues iba a... ¿Ahí vas a 30? ¿Cómo estás? Sí... no sé. Tensé. ¿Cómo estás? ¿Puedo decir que hay otra tendencia? ¿Qué tiene la cadena de todas las estrellas? Oh, eso se queda. ¿Qué? ¿Qué tiene la cadena de chocolate? oh, mira. A un momento. ¿Qué tiene esa cadena de todas las estrellas? ¿Tú? ¿On a un minuto? Toca la chica. ¿De qué pasa a alguien? ¿Pero no vi ningún el carro al entrar en la calle? Yo no vi ninguno No, de hecho no O sea, yo sé que técnicamente ya debería uno saber, pero ¿cómo vas a atinarle si nunca manejas por aquí? Si es así le puedo preguntar Pues sí, pregúntale, ¿qué onda con eso? O sea, dile que tú nunca manejas por aquí porque es la verdad O sea, vienes de la Alameda, que es una calle principal, no vienes desde hasta allá No vienes de la Alameda Sí, sí, no hay que los cocos No puedo saber, porque yo aquí siempre vengo a 30 hasta allá donde está el otro lado de 25 No, en serio, yo siempre trato de manejar bien, no manches, es como... Sí, sí, ya sé Me asusto Porque siempre hay una gente que está haciendo cosas que es increíble Pero como uno que trata de manejar bien por un errorcillo así Pero lo están parando Literal, la gente que va de que se enfrentan a las redes residenciales Sí, 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 sí Sí, sir, por eso me pregunto, ¿estáQuién me dice anche? Sí, 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 sí... Sí, sí Sí, sí � uh I just have a question well I don't usually drive through here but I'm not sure if I saw the... it is? I can change it to a citation if you want to... no I'm not arguing I'm just... alright it's back there What's wrong? No, that's not true I'm sorry, that's not true You just asked something you asked? You just asked me something? How did they take me to suspend? I was just asking... I was just asking... Yes, I was just asking... I was asking you... I was asking... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.